Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing, ¿qué? ¿Qué vale? ¡Enorme este unboxing! Wow, güey, ya desde que pesa, digo wow, creo que va a valer la pena. Va a estar brutal esto. Señoras y señores, ya lo vieron ustedes en el título. De las mentas creativas de Iron Studios llega esta versión justamente después de su participación en Infinity War. Una de las armaduras diseñadas por Tony Stark más icónicas, más chingonas, que inclusive le rompió su madre al buen Hulk, no hacía Thanos, pero tuvo un par de momentos chingones de gloria. Se llama Hulkbuster y vamos a tratar de lograr abrirla en algún momento de esta vida. De este video no pasa, se los aseguro. Y lo primero que nos topamos es el logotipo de Avengers Infinity War. Vamos a darle crank a la caja completa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, banda? Como niño de Navidad. Es uno de los movie moments. Ahí lo tienen, muchachos, proveniente de Infinity War. El Hulkbuster, pero no solamente es el Hulkbuster solito. Es que está raro, güey. De un lado de la caja aparece el Hulkbuster. En la parte del lado, también, digamos que ya en una perspectiva mucho más de cuerpo completo. Pero atrás sale agarrándose a madrazos con uno de los secuaces, los hijos de Thanos, por así decirlo. Veremos cuál de todos es esto. Esta es una figura artística con una dimensión de 1 a 10. O sea, si lo multiplicaras esto por 10, saldría el Hulkbuster tamaño real. Veamos qué es lo que nos topamos. Estos señores de Iron Studios hacen las cosas bastante chidas. De entrada, si lo abrimos, aparece como siempre el ataúd. El ataúd de Unicel, del cual liberaremos al buen Hulkbuster. No sabemos si Hulkbuster volverá a salir. Ojalá lo rescaten. No, sí, ¿sabes qué? Sí va a salir. Yo les aseguro que en la película, en la serie, o serie o película de War Machine, va a ser una película con Don Cheadle, que tiene que ver con las armaduras y la tecnología de Tony Stark. Seguramente ahí lo veremos de nueva cuenta, muchas de las armaduras, obviamente, entre ellas, el Hulkbuster. Y también está la otra película que están haciendo, con la chavita afroamericana, que va a tener ahora la tecnología de Tony Stark. No, no vienen los dos. Uno es la piedrota y el otro es el Hulkbuster. No sé para qué lo pongan así en la caja, igual como para ver las dimensiones. Está totalmente cubierto. Vamos a sacar primero las piezas de eslate para quitar el unicel. Está pesadérrimo, güey. Para los tetos que los dejen tener esto en su casa, sería algo genial. Debido a un error técnico y humano, perderá calidad del audio, pero no impedirá que hagamos el unboxing. Ahora sí se vienen los armaduras. Primero, viene aquí la base. Un octágono, una figura octagonal que va a servir como base. Está, sí está pesada, pero no tanto como lo otro. Simplemente va a servir para apoyarlo. De alguna forma, me llama la atención que está totalmente liso. O sea, no hay nada para ensamblar. Está extraño. Aquí, de este lado, aparece el nombre del personaje, que es Hulkbuster, producido por Iron Studios, en conjunto con Marvel. Está hecho en China, tiene la marca registrada. Es un producto oficial, venido directamente de Avengers Infinity War. Después, tenemos la parte de la piedra. Esto está... ¿Qué pesa más, güey? No sé qué pesa más, güey. Creo que pesan igual, la cabrón, ¿no? Creo que pesan igual el Hulkbuster que la piedra, güey. Aquí está la piedra. Está un poco inútil esto, ¿no? O sea, como, ¿para qué? O sea, esto está... Pero, o sea, esto es de por sí, es como una base. Y justamente, aparecen las mismas cosas, las mismas leyendas. Hulkbuster, Iron Studios, Marvel.com y Made in China. Aquí aparece justamente una de las rocas de Wakanda, con un nivel de detalle bastante bueno. Algunos troncos ahí, este, tirados. Después de tanta destrucción, en esa primer madriza que se aventaron aquí en la tierra, las fuerzas de Thanos contra los abellos y su pandilla. Se ve la naturaleza, se ve las piedras, se ve la explosión para darle un poco de movimiento a la escena. Todo esto es captado como en un momento específico, cuando se están agarrando a fregazos, a chingazos. Tiene muy buenos niveles de detalle. No es simplemente un pedazo ahí como de cerámica, sino tiene todos los detalles, todas las cositas de pintura, de diferentes texturas para los troncos, para las piedras, para la explosión, para la naturaleza. Todo está ahí. Y después pasamos a Hulkbuster, que les digo que pesa lo mismo. Es el buen Hulkbuster y tiene todos los detalles que un buen coleccionista, un buen aficionado, una persona quisiera ver en una figura de estas características. Está hecho prácticamente como de... No es metal puro, tampoco es resina pura, pero tiene los niveles de detalle bastante chidos. Incluso una tecnología gastada, una tecnología oxidada, madreada. Porque sí, Hulkbuster no es nuevo, tiene años de haberse construido y aparte, este es un momento de la madriza ya avanzado. Entonces ya tiene raspones, ya tiene tierra por todas partes. Lo pueden ver en diferentes partes de la figura, desde el pecho, los brazos, las piernas. Uno de los detalles que me está gustando más ahorita en este primer vistazo es que los colores están súper bien definidos y brillantes en la parte de arriba, pero conforme vas hacia abajo, obviamente hay tierra y lodo. Y entonces empieza a opacar, güey, como si obviamente estuviera en el medio de la tierra y ya ha perdido un poco su brillantez. Entonces, ese tipo de detalles está cool, inclusive las suelas de los pies siguen teniendo ese detalle. El detalle de la armadura es una armadura hecha derecha con tecnología de Stark, que es metal. Entonces no es como que esté plano, que sea una suela de hule, sino sigue siendo una armadura. Entonces, esos detalles en cada una de las extremidades, cada una de las articulaciones con los diferentes pistones, las diferentes turbinas para darle un hito, sabemos que vuela inclusive, y tiene diferentes niveles de potencia. Entonces, bueno, aquí adentro de este personaje se encuentra Bruce Banner. ¿Por qué? Porque no se pudo convertir nunca en Hulk. Así que tuvo que echar mano de la tecnología Stark para poderse agarrar madrazos, porque, pues, si no tiene a Hulk, es un cuate muy inteligente, pero no sirve para darse de madrazo. Eso no le importó, dijo, ¿sabes qué? Yo me pongo la armadura y me rifo unos chingazos. De hecho, hay una polémica, una cosa curiosa, que los juguetes que sacaron de Infinity War en aquel momento aparecían en uno de los juguetes, el Hulkbuster, ocupado por Bruce Banner, pero en algún momento como que se transformaba y salían expulsadas todas las partes del Hulkbuster para liberar al Hulk. Bruce Banner se convertía en Hulk dentro de esta misma armadura que termina hecha pedazos porque Hulk emerge justamente de ese lugar y al final del día, pues, decidieron que no sucediera así. A mí me hubiera encantado ver ese momento, creo que muchos nos quedamos con ganas de ver más de ese Hulk que me lo castraron básicamente en la madriza contra Thanos al principio de la película de Infinity War y ya jamás lo volvimos a ver, pero ya después se volvió inteligente y ahora no sabemos qué va a pasar. Este, vamos a tener una nueva oportunidad de ver a Bruce Banner y a Hulk, específicamente a She-Hulk, pero no sabemos si vamos a poder ver de nueva cuenta a ese Hulk brutal, a ese Hulk súper mamado y descontrolado. ¿Pasará? Yo digo que sí. No sé cómo se lo van a inventar, pero seguramente lo vamos a poder ver y también que se agarre contra Red Hulk y demás. Bueno, eso será en otra ocasión, pero hablando de la figura, 10 de 10. Y está muy chingona, solamente tiene un punto de ensamble y es justamente en una de las piedras, tiene digamos que dos niveles para que embone perfectamente, uno es un metal totalmente rígido y desistente y el otro cuadro es nada más para ajustar un poco. Tiene que ir hacia enfrente, echando el humo y la explosión hacia atrás. De hecho tiene un par de detalles más, un par de flamas, que como se caracterizan los señores de Iron Studios, estas flamas en las puntas, en la base, tiene unos magnetos. Y estos magnetos se ponen justamente en los talones del Hulk Bosser. Vamos a tener que quitarlo de nueva cuenta. Para poner el primer talón aquí, se dan cuenta, no hay nada que lo embone. Estos dos fuegos, uno tiene un como prisma, un como cubo y el otro está totalmente chato. El que tiene el prisma va a ir directamente al talón, se puede embonar y así es como hace ese efecto de propulsión. Y el otro es chatito, porque no tiene donde ensamblar, o sea, no tiene ningún lugar como tan hundido, sino simplemente es con el toque. Y se apoya, no lo necesita tanto porque se va a apoyar en esta parte, en este orificio. Entonces ya cuando lo ensamblas, tienes que hacer que embone absolutamente todo. Queda justamente incrustado. De hecho, el Hulk Bosser tiene un poquito de juego para que tú lo ajustes al contorno que tú quieres, para que tenga mucho más credibilidad, pero güey, sí se ve bien padre, ¿no? O sea, es simplemente el fuego, pero le da un detalle de movimiento, porque justamente así es como agarra vuelo, así es como agarra fuerza el Hulk Bosser. No solamente es toda esta maquinaria y toda esta potencia y toda esta estructura, sino también a través de los propulsores, dar los madrasos. Eso es lo que necesita para convertirse en cada vez un instrumento, una armadura mucho más letal. Cada uno de los detalles está padrísimo, está muy chingón. Ahí lo tienen, el Hulk Bosser, que va directamente para la colección. Por ahí teníamos a Thanos, no sé si se perdieron a Thanos la vez pasada, pero aquí podríamos armar un buen madraso. No sé si está a la misma proporción. Pero ahí está el Hulk Bosser directamente de Infinity War, para todos ustedes. Está más pequeño, ¿no? Es que está en diferente de mi dimensión, pongámoslo así. Porque está más lejano y está así. Pero bueno, son de la misma compañía, sin embargo, la escala de este es mucho más grande. Porque, no mal recuerdo, es más o menos del mismo tamaño, o sea, Hulk Bosser es del mismo tamaño de Hulk. Y Hulk es del mismo tamaño de nosotros, deberían haber sido igual de grandes. Por favor, vayan al otro unboxing, ¿se lo perdieron? Vayan al otro unboxing porque les va a gustar, les va a rayar, para que vean este tipo de figuras. De entrada, díganme, ¿qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Y mientras tanto, ¡vamos a que aquí espantan! Yo soy el Hulk, un triunfo a ser lo chido, y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.